Se la acaba haciendo, se espera y siga, cuando te encuentro Con esta pared, yo estoy bailando, con el becito, con el bebé Que sea una paita, que me haga feliz, con el cuarecito, déjame decir Vengase gordita, que aquí nos queremos, no tenga el marido Y aquí se lo hacemos, en la red solita, casi lo queremos, y aquí se lo hacemos. Y aquí se lo hacemos, en la red solita, casi lo queremos, y aquí se lo hacemos, en la red solita, casi lo queremos, y aquí se lo hacemos, en la red solita, casi lo queremos, y aquí se lo hacemos. Y aquí se lo hacemos, en la red solita, casi lo queremos, y aquí se lo hacemos, en la red solita, casi lo queremos, La quiero pa' mí, pa' que ya no vuelva, pues hoy me de ti, vengase solita, casi la queremos, no traigan marido, ya que se lo hacemos. Vengase solita, casi la queremos, no traigan marido, ya que se lo hacemos. Vengase solita, casi la queremos, no traigan marido, ya que se lo hacemos. Vengase solita, casi la queremos, no traigan marido, ya que se lo hacemos. Vengase solita, casi la queremos, no traigan marido, ya que se lo hacemos.